Gracias por mantener la sintonía. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, se encuentra en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para encabezar una reunión con funcionarios electorales en algunas demarcaciones en el exterior, en la que se espera definir detalles sobre la organización de los comicios el próximo 5 de julio. En la reunión, que está apotada para la tarde de este lunes, estarán presentes el director de elecciones, Mario Núñez, el director del voto en el exterior, Gilberto Cruz Erasme, la subdirectora de informática, Orly Pereira, el cónsul dominicano de Nueva York y el congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat. A través del consulado de Nueva York, las autoridades confirmaron la habilitación de 70 centros de votación en esa ciudad, para garantizar la participación electoral de la diáspora dominicana.